¡Hey gamers! ¿Cómo están aquí? DART 2001 en un vídeo de anunciarles que Cyber Hunter para los que ya se pre-registraron De seguro les avisó pero las demás personas todavía no saben Pero Cyber Hunter ya salió para todo el mundo Sí, para todo el mundo Y si eres de otro país, no sé, nada más tienes que esperar tantito para que veas que ya haya salido Cyber Hunter Les traería un gameplay pero pues no me dio tiempo Fue como de no manches lo tengo que hacer ahorita rápido, rápido, rápido Y ahorita mismo lo saqué rápido y bueno Ya Cyber Hunter ya está porque lo pueden descargar, pesa 1.2 GB Este, es un Battle Royale que está bastante interesante Y vamos a ver el videíto para que la gente que no lo conoce lo tope, ¿no? Tenemos un Battle Royale, yeah Ya sé, yo la neta estoy hasta la madre de los Battle Royale Pero en este, miren, en este podemos escalar, podemos subirnos a cualquier lugar Somos como Spider-Man prácticamente O sea, Spider-Man X puede quedar bien tonto Tenemos pistolas, este, innovadoras, así como escopetas rayos Láser, este, un ratio láser, tenemos francotiradores Tenemos diferentes habilidades para construir Tenemos unas granadas que van a hacer daño Tenemos unos robots que nos pueden subir vida Podemos personalizar estos de lo más cool Ahí perdón, el mensaje de la mujer, ¿verdad? Podemos personalizar a nuestro muñeco como nosotros queramos O sea, podemos poner la ropa que queramos Le podemos cambiar los ojos, le podemos cambiar, este, la cara, miren Perdón, 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 perdón Miren, espérenme, entonces, espérenme Miren, podemos cambiarle el pelo, el color del pelo El maquillaje Porque te trabas, basura, el maquillaje Este, el color de pelo Este, la textura, la anchura de los labios O sea, podemos modificar todo lo que queramos del personaje También las armas podemos poner cualquier skin Tenemos vehículos en todos lados Tenemos sus coches Podemos disfrutar Y, pues, tenemos el Cyber Hunter ya listo Para poderlo jugar globalmente y para todo el mundo Porque a todos nos gusta Cyber Hunter Bueno, espero que se descarguen Cyber Hunter Es un Battle Royale bastante interesante Lo hizo Nettis Como que ni, este, este, supo ¿Qué onda con lo de que la cagó con Este, el Rules of Survival Y empezó a sacar juegos buenos Y, bueno, aquí está Cyber Hunter Miren lo que les decía Podemos escalar a donde queramos Tenemos diferentes habilidades Que son coches Drones que nos van a subir a vida Podemos electrocutar Hacer señuelos Podemos personalizar lo que queramos Así Los ojos El pelo La nariz Todo lo que queramos Tenemos este, mucho Este, mucha variedad de vehículos Para podernos mover por el mapa Y también Tenemos que tiene unos gráficos muy bonitos Y, pues Espero que les guste Y que lo vayan a descargar, ¿no? Y, pues, si no lo quieren descargar Pues, no lo descarguen Y ya Así que espero que les haya gustado Que le den like Y que si quieren más juegos así Para que les recomiendo O quieren ver algún otro juego Avísenme Y yo se los subo al canal A este canal precioso Y hermoso Así que los quiero Los amo Y nos vemos en un próximo video Así que, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!